Pásale latas, la mano de las latas arriba, este video es para ti brother, estamos con Red Bull en la casa, salida a la camarita, salida a la camarita. Bueno mis hermanos no tengan miedo, salgan a improvisar, salgan a tirar rimas, si les gusta el rap no tengan miedo, que ese sea su arma más letal. Y bueno pues ahí en Guayabamba igual que la gente la siga partiendo, que siga creciendo el freestyle, el rap y un abrazo para ustedes. 3, 2, 1, arriba la mano, salgan a la mano, salgan a la mano, arriba, salgan a la mano, en 3, 2, 1, viejo. Hacia falta que vuelva el estilo pesado, en los grupos entre tanto desgraciado, yo sabía que tú estabas apagado, por eso traigo freestyle del que habían extrañado. Pero si tú apagas cualquier plaza, te dice tamaño alto pero solo por la grasa, entonces yo entiendo que pasa. Viene un nuevo y saca a los favoritos de su casa. No va bien, no va bien, yo soy alto, a mí me dicen Big Ben, y como traigo camaradas de rimas, voy por la riel y me dicen Big Train. Qué chistoso, qué me va a decir, si ya sabe que yo soy el mejor en esta mierda del free. ¿Qué me va a decir que me saca de la plaza si viste el logo de Red Bull y dijiste tengo que ir? Pero estos raperos ya no hay ninguno que me tose, no sé ni siquiera, mejor que evite el roce. Ahora todos me conocen, estoy cumpliendo el sueño del chamaco que empezó en el 2011. Dos y doce, pero yo empecé a los doce, y otra vez vengo acá porque se me acomoda. Ah, lo de ustedes es solo moda, no rapean, solamente están volando con su escoba. Si, los nuevos, sácalos de la plaza. Hermano, dime qué te pasa. Estás hablando de mi tamaño y mi grasa, pero no criticaste al Notorious escuchándolo en tu casa. No sé criticar y a verdaderos raperos, dentro de todo este juego, hay un problema dentro de todo este enriedo. El center solo baja a ver no competir dentro del juego. Si no sabes criticar, si no sabes criticar, es el sinómeno literal de no saber progresar. Si no sabes criticar, no te miras al espejo y no distingues con tu yo, ¿cuál es cuál? ¿En serio qué me va a decir? Cuando tiro una barra dicen bien mi hit, cuando me escuchan dicen fuck the shit. Tú eres un camarón en una panesca de Red Bull, nadie sabe cómo llegaste ahí. Este está loco. Dale. Vamos. Dale. En tres, dos. No rapeaban una mierda cuando yo empecé, pero aprendí a hacerlo y me compré una pelota. Me convertí en uno de los mejores MC, y ahora solo me falta el campeonato de revés. Ya te veo verde, yo veo que no entiendes. Está picado porque no pasó a la Red Bull, pero que quede de elección, hijo, que el que se pica pierde. Dale. Levanta la mano, bro. No te veo. Última vuelta. En tres, dos, uno. Tiempo. Hablando de Red Bull, muy bien, nenas. Para mí esa competencia no da mucho esquema. Sí, pero ya no estás tanto en la escena, y no sirve que la gente se aprenda tus temas. Pero es que el sueño es que lo harán.